Un anuncio muy esperado. El Real Madrid confirmó el lunes el fichaje del astro francés Kylian Mbappé para las próximas cinco temporadas, poniendo fin a siete años de rumores. El futbolista era una obsesión para el equipo español, que se lo intentó arrebatar durante años al PSG. En sus redes sociales, Mbappé se mostró muy feliz y orgulloso de formar parte del que definió como el club de sus sueños. El capitán de la selección francesa de 25 años era libre de ser fichado donde quisiera, desde que se anunció su salida del PSG, donde finaliza su contrato el 30 de junio. Deja la capital francesa después de siete temporadas en las que se convirtió en el máximo goleador del club, con 256 goles en 308 partidos, pero en las que no pudo levantar el máximo trofeo, el de la Champions League. Su tramo final fue tormentoso, con un desgaste en su relación con la hinchada, entrenadores y directivos. Mbappé llega a un Real Madrid todavía eufórico tras la conquista de su decimoquinta Copa de Europa. Junto al inglés Jude Bellingham y el brasileño Vinicius Junior conformará un nuevo tridente capaz de sacudir Europa, bajo el mandato del técnico italiano Carlo Ancelotti. Según la prensa española, el francés recibirá uno de los mayores salarios de la historia del club, unos 35 millones de euros brutos por temporada, muy lejos de su sueldo parisino, estimado en 70 millones de euros anuales, sin incluir primas.